Hola a todos mis telespectadores y seguidores de las noticias del mundo del espectáculo. Me llamo Laura y hoy os voy a hablar de Gerard Piqué, el ex marido de Shakira. El ex marido de Shakira fue pillado en un romántico paseo en barco con su nueva novia en Croacia. El ex marido de la cantante Shakira, el futbolista español Gerard Piqué, fue captado por los fotógrafos durante un romántico paseo en barco con su nueva novia Clara Chía de vacaciones en Croacia. Las imágenes fueron publicadas por el tabloide británico Daily Mail. Las imágenes publicadas en internet muestran al deportista, de 36 años, y a su compañera, de 24, en bikini, navegando en un zape y de pie en la cubierta de un yate de lujo. Según la fuente, la pareja fue filmada cerca de la isla de Lopud, situada en la parte croata del mar Adriático. La publicación señala que Chía se mudó a la casa donde Piqué vivía con Shakira. Anteriormente, la cantante colombiana contó cómo se enteró del engaño de su antiguo amante. Shakira dijo que leyó sobre la infidelidad de su expareja en los medios de comunicación, mientras su padre estaba en cuidados intensivos. Piqué, ex cónyuge de Shakira, fue sorprendido en Croacia de paseo en barco con un nuevo amante. El futbolista Gerard Piqué fue visto en Croacia, donde se relajaba durante un paseo en barco. La compañía del ex marido de la cantante Shakira era su nueva amante. Los paparazzi pillaron a Piqué junto a Clara Chía. A la pareja se le atribuye una relación sentimental desde hace algún tiempo. Primero, el futbolista, de 36 años, y su elegida, de 24, montaron en una zapa, y después pasaron un rato en la cubierta. Al mismo tiempo, el amante del ex marido de Shakira se vistió en bikini. Los periodistas afirman que la pareja pasó sus vacaciones cerca de la isla de Lopud. Se encuentra en la jurisdicción de Croacia parte del mar Adriático. El propio Gerard Piqué prefiere no hacer comentarios sobre su vida personal. Al mismo tiempo, los tabloides insisten en que Clara Chía ya ha conseguido mudarse con el futbolista. Permanecen en la casa en la que el deportista vivía con Shakira.